... ¡Enough of a day! ¡Colvändero, Juanvilla! ¡Veig! ¡Saw, uno! ¡No! 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 la mochar mor no no el el bien ¡Vamos! ¡Los salopares de suerte! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 no suca suca plieta suca suca plieta ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡No, no lo hemos estado aquí! ¿No? ¿Oy, no hay... ¡No hay que... ¡Mis! Oh I've never seen that happen in a fucking public game that was funny as shit oh No fucking Ha 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 ha